La realidad. El ser humano necesita aire, agua y comida. A partir de ahí lo demás es conquista. Porque hasta sin guarecerse, el sueño acontece hasta en el filo de una navaja. Son versos, no broza, no hay paja. La capacidad de sacrificio no se compra. Es un valor que puede estar en alza. Una luz que no da sombra. Aunque se hundan los mercados, nunca la dejes de lado. Que este testimonio vital del sistema. Sembrar el desconcierto. Sembrar la duda. Minar la posibilidad de cambio. Y hasta que cambiar temas, tu miseria linajuda. Sí que ayudan los propósitos, los ánimos y las aspiraciones. Que la falta de hálito no está reñida con la felicidad. Y que unir un día con otro es la clave, la meta y una cañada real a la verdad. Tranquilidad y autarquía moral. Que en el primer mundo nunca sucede nada. Porque si aconteciera, quizás se levantarían del lecho mental, del letargo espiritual. Y arremeteríamos juntos contra la realidad. Ni siquiera sería justicia, ni equidad. Pero merecería la pena.